Desaceleración hormonal, aceites esenciales y activos antisignos de la edad capaces de reconstruir la piel en 10 días. Nuevo Neobadiol Magistral, piel con nueva densidad, contorno redefinido y rasgos suavizados, piel que luce ideal después de la menopausia. Nuevo Neobadiol Magistral de Vichy. Neobadiol, el cuidado experto durante y después de la menopausia.